What's up, amigos de YouTube, y bienvenidos a un nuevo episodio de The Legend of Zelda MEDRUSMAS Ahora sí lo hice con potencia En esta ocasión vamos a, como con el huge, vamos a entrar al templo de la catarata ¿Para qué se preguntarán cómo se entra este templiuri? Fácil, en serio, rap, rap Nada más tienen que tocar la canción del despertador, que haces un tanto así ¿Es así? Sí, así Ups, casi se me olvidaba Y solito se les va a abrir el templo, nada más que lo tienen que tocar como Deku y la sonata de despertar Y ya, se les va a abrir aquí en este pedestal Ahí en ese pedestal Maldita adicción Cada día estoy más ignorante Muy bien Creepy Muy bien Entonces vamos a entrar a este templo Conmigo está la chica del clima Hola, amigos Hace mucho que no me visitaba Pero ahora vengo a contar a grabar las voces mayora ¿Cómo? Mayora es más Ay, chica del clima ¡Mayora es más! ¿Qué? ¿Qué es un chiste? ¿Qué? 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 Un chistorretto Un chistorretto Muy bien Ah, bueno Chica del clima Explica lo de las hadas ¿Qué? Nada más di que se tiene que poner la máscara de la otra vez Ah, bueno, se tiene que poner aquí la máscara de la travesti Para que venga la máscara de la travesti Para que vengan ustedes las adiurrisas Bien bonitos, bien coquetos Y bueno, mami Pero explica Bueno, se pone la máscara de la otra vez A ver, ¿me vas a dejar a mí con decir este programa? A ver, ¿pero en qué canal vamos a salir o qué? No, chica del clima No, chica del clima No es un canal para las televisiones Es para YouTube Para YouTube ¿Qué? ¿Qué es? YouTube Para YouTube Ah, bueno Entonces, yo cuento el chistorretto Muy bien Muy bien La chica del clima En estos momentos Se fue a dar un paseo En un momento vuelve Entonces Si la chica del clima no les explicó bien Ustedes se deben de poner la máscara hada travesti Para que vengan las hadas travesti Las pequeñas hadas morbosas Pequeñas que están iniciando en el changarro Para que vengan a ustedes Muy bien ¿Qué nos dice? Ah, qué dor Este lugar huele como a Como Skull Kid Muy bien Referencia Palo de Q Muy bien Entonces ¿No se supone que ya tenemos los palos de Q? Muy bien Trolles del juego Esas son las hadas Tenemos que conseguir Esta es la tercera Estas hadas Están en todos los templos En total tenemos que conseguir 15 Aquí no la marca, mira 15 hadas Llevamos 3 Necesitamos conseguir el resto de las hadas Que son esparcidas por todos los templos Este Entonces Es muy fácil Aquí está la cuarta hada Para acá Ustedes son para acá Aquí está la cuarta hada Cuarta hada Muy bien Entonces Ahora sí Yo les voy a encontrar un chistorrín Un chistorrete ¿Verdad? Que se diviertan Muy bien Entonces Es así nuestro chistorrete Yo lo voy a pasar rápido Porque es el día final Y sinceramente Yo no quiero me morir Como una T-t-t-t-t-guerra Entonces Este Aquí hay Un Oh ¿Qué será? Ya ve Bien En este juego No todo lo que vería es oro Entonces Como que cambiaron la Cinemática De los cofres Pero no importa Así que siendo el mismo Jueguerri ¿Verdad? Entonces Ahora sí les voy a contar un chistorrín Un chistorrete ¿Verdad? Entonces Este Estaba una vez Bueno Estaban dos personas Este Diciéndose que ¿Cómo podrían hacer Crecer el cabello? Y entonces Este Les decía Una a la otra No pues yo me echo Vaselina en el cabello Y la otra Comadre le decía No manches Comadre ¿Cómo va a ser eso posible? Con vaselina no crece Y la otra Comadre le dijo Sí comadre Ya me eché un tratamiento De ocho días Y sí funciona Y La otra Comadre le dijo No mames Si creciera Con vaselina Y ya Tuviera una trenza En el culo Muy bien Este chiste No es apto Para menores De edad Muy bien Entonces Les voy a contar Otro chistorrringo Otro chistorrrete Que se nos animen Este Entonces Le dice Este Le dice Este Una vez estaba ¿Cómo se llama este? Estaba Una chava Diciéndole a su novio Regálame un celular Y es que te di El otro Y el otro El otro está en su casa Y me regaló una tablet Pero yo quiero un celular Nomás un poquito Por favor Él me regaló una tablet Quien lo entendió Lo entendió Aquí vamos a dar Safe State Entonces No sé Que otros chistorrringos Pueda Encontrarme Ay En la primera Lo hice No lo puedo creer Y lo tengo en video Andale Muy bien Entonces Vamos acá Entonces Sí No sé Que otros chistorrritos Chistorrringos Ustedes se saben Un chistorringo Mándenmelo aquí En los comentarios Para que yo cuente El chistorringo Acá En público Acá Chistorrrete ¿Veá? Entonces Este Aquí lo que Ustedes tienen que hacer Es que me estaba Correndo otro chistorrrete Pero Se me hace casi Y ya lo vamos a dejar Ten cuidado ¿Por qué no? Sí, nosotros Chistorrrete Bueno Ya volvió la chica Del clima Los dejo con ella Hola Ya volví Me voy a Acapulco Muy bien Yo les voy a contar Un chistorrrito Un chistorrrin Un chistorrrote Un chistorrrubres Pa' que se me sale Grumbia Pa' que se me sale Negros Con telos Con lices Bien mojados Entonces Es una adivinenza Que le dijo Un pozo A otro pozo No No se la saben Le dijo Échame una manera Muy bien Este He puesto Un chiste De la chica Del clima Este Quiere contar La chica Del clima Pero chiste No se Chiste 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 Del clima ¿Qué le dijo Batman A Robin? ¿Qué le dijo Batman A Robin? Robin No ¿Qué le dijo Batman A Robin? Oye ¿Qué le dijo Robin A Batman? Le dijo Bande Ya Asítelo Rianzen Rianzen Ah No es cierto No me acordé ¿Qué le dijo Batman Tendrán que tomar Pero Me Le dijo Mande No manche ¿Qué van a decir Los chicos de YouTube Que somos unos ineptos? No ¿Qué van a decir Los chicos de YouTube Que somos unos pobres Ineptos Pervertidos Muy bien Entonces este No Fail No Otro Fail No Muy bien Entonces si ustedes Me van siguiendo En todo esto Aparte de los chistóringos De la chica del clima Se deben de dar cuenta Que Ya casi vamos hasta acá arriba En este nivel Y les he explicado Pero Si es que El templo catarata De por si es fácil Entonces Lo vamos a pasar en Dos videos No En un video no creo Dos videos Por mucho tres Con todo Y las Adiurris Como en tres Cuatro Porque Todavía tenemos que hacer Una quest Con la princesa Yurri Entonces Como en tres O como en cuatro O como en cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez No importa Los años que cumplas Felicidades Algunas veces Tengo miedo De que el audio No se esté grabando No lo sé Entonces Espero que esto Se suene con el audio Y ahora Vamos a ir a conseguir Un arma especial Esto Yo Maté al jefe Así En la práctica Muy rápido Para presumirles Entonces Este es el jefe Va a ser un jefe temible No Yo voy a dar corte Ahorita lo veo Muy bien Estamos de vuelta Este jefe Bueno Vamos a ver Cómo se llama Se llama ¿Qué? No sabes nada De los Kid Off Usa Fijar blanco Kid Off Se llama Kid Off Miren Es muy fácil Le dan uno Para atrás Se van para atrás Porque es culpa el fuego Le dan Otro Es que para esto Deben de enseñarse De la espada Y ya Murió Seguirá fácil Le dan dos golpes Y urris O sea Este templo Es de lo más fácil Bueno Esperamos Que no Esperemos Que no se les dificulte A ustedes Y de esta manera Agarramos un suculento Y delicioso Y mojado Arco del héroe Muy bien Este arco Es muy útil Para la quest ¿Por qué? Se lo preguntarán Porque Ay mon Porque Este arco Nos va a ayudar A conseguir Muchas cosas Nos va a abrir Camino a muchos Muchas oportunidades Entonces vamos Aquí creo que hay un nada Pero espero que Es que yo lo estoy haciendo Con teclado Así que perdónenme La vida Porque yo lo estoy haciendo Con teclado Y el teclado Obviamente es cuadrado No tiene Este La capacidad De ¿Cómo se llama? De Ay es que me concentré Perdón De que gire Como en el joystick Así que Pues así Ni modo Nos cobramos Un teclado Y lo tenemos Que terminar Con teclado Entonces yo quiero Terminar este Episodio O avanzarle Lo máximo posible Miren Si nos quitamos Si nos quitamos La careta Ya no vendrán Si no la ponemos Me gusta el sonido Muy bien Ya Es la Séptima De los deseos Entonces Muy bien Entonces Nosotros vamos a Fijar esto Y con eso Ya se curó El agua del Templo Hasta las Plantas Esas carnívoras Se volvieron Muy bonitas Muy chulas Muy bien Entonces yo me voy a poner La máscara del conejo Es muy útil La máscara del conejo En este templo ¿Por qué? Bueno y en todo el juego Porque de esta manera Todo va a ir más rápido Y Link va a ir más rápido Entonces Les conviene Utilizar esta Y es Espero que No se me dificulte esto Aquí en este Templo Porque en este Es cuadrado Y ¡Maldiciones! Espero que no se me dificulte A ver Voy a hacer una Pro-Bury Ay Ay perdonen por eso Pensaba que ya se iba A trabar el video No Muere Ay como que Como que sí Como que no Como que sí quiere Y como que no quiere Pero así es como O sea no voy a perder el tiempo Edit Muy bien Ya Lo conseguí Después de muchos intentos Si les espera esto Quieran o no Entonces vamos Aquí como el Deku Ya vamos a conseguir algo Es que quiero acabarme este templo En este episodio Bueno sé que es casi imposible Pero Hay que avanzarle lo Máximo posible Entonces aquí ya se bajan Y ya no lo pueden pichar Como Deku Porque son muy débiles O muy flacuchos Muy pequeños Y así Sale El El Eddie El Hada extraviada Entonces aquí va a ser Esto de Esta Pequeña introducción De Hada extraviada Pero entonces Aquí en el Hasta el resto del templo Tenemos que ir a conseguir Algo Que se llama Boss key O Hada del jefe Si también aquí se consigue La llave del jefe Entonces tenemos que hacerlo Lo máximo Más rápido posible Porque luego también No quiero que se tarde Mucho en subir este video Ya si veo que no Lo voy a dejar Para el próximo video Porque no sé Cuánto tiempo llevemos La verdad A ver Baja Ahí está Nosotros nos metemos aquí Y aquí arriba del ojo Está algo Llamado Edit Ah no Ya iba a dar corte Perdón Muy bien Esto se mata Muy rápido O sea Van a Decir que es una locura Esto O sea ya Ya Murió O necesita ayuda Pero lo dejamos Delibitado Entonces Aquí lo que ustedes deben De poner es La máscara Deku Y tener A un lado El arco Se van a meter aquí Y pum Cuando venga Y con esa Técnica Ustedes van a matar A este Elinacuajo Tienen que encontrarlo Ahí está Así ustedes Lo van a matar Se la ponen Otra vez Y con esta Misma Técnica O sea No es algo Muy difícil Que diga ¿No? Pero es muy Técnica Porque Tienen que Quitarse la Máscara Tienen que Poner las lechas A pintar O sea Como que Es algo Tedioso No Difícil Entonces Ya Ya mero Como que Pienso que Ya vamos a A la mitad Son como Cuatro golpes Tres golpes No Porque Lo hace rápido Ahí va Entonces Ahí está Ja 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 Sabía que eran Como tres golpes Y con el que Le dimos Somos cuatro Y si Esta inofensiva Ranota Se convierte En Un zap Listo Y así Nos abren El paso A La llave La llave La llave La llave La llave La llave Jefe O prende Llave Muy bien Entonces No sé Si todavía Puedo ir a conseguir Ahorita yo Los veo Con las hadas Que faltan Eddy Muy bien Estamos de vuelta Aquí en esa habitación En la que movimos El cubo En donde contaron Unos chistes Aquí nosotros Vamos a esperar Miren Aquí Aquí es la hada Ahorita yo Nos vemos en la parte En la parte de arriba Eddy Muy bien Estamos de vuelta En esta parte Ustedes deben de Pegarle aquí A esto Y se ponen La máscara Hada Hada de los uños La máscara Hada de los uños Y ya Instantáneamente La hada Va a venir A ustedes 11 Edit Son 15 hadas Muy bien Aquí en esa habitación Ahí estábamos Ahorita Hace unos segundos Aquí está el compás O el mapa Yo no lo voy a conseguir Así que ahí Si ustedes lo quieren conseguir Muy bien Así ustedes pueden Subir las escaleras Aquí Por si se van abajo Y ya Aquí es donde estábamos Abrimos esta puerta Fail No era esta Perdónenme Era la de acá Fail Extremo Fail Extremo Entonces Aquí lo que ustedes Van a hacer Es Van a caerse Si Se escucha algo Terrorífico Pero si Tienen que caerse Van a Si ya casi Terminamos el templo Lo sé Es algo muy ridículo Voy a subir Hasta acá arriba Voy a subir acá Aquí no hay hada Haga la redundancia Aquí arriba hay hada Creo que Nope Nope Solo hasta acá arriba O sea Si estas hadas Como que ya no supieron Cómo ponerlas Las pusieron en lugares Muy fáciles Y al alcance O sea Este templo También ya empieza A requerir mucho Del arco Ya Pum Y Máscara de hada Y ya Vendrán ustedes Muy fácil Muy sencillo Así vendrán Ustedes Muy fácil Dose Esta hada también Esta máscara también Nos ayuda Aunque es un poco Extraña Ots Nos vamos a poner Otra vez la máscara Deku Eso lo quiero hacer Muy rápido No, o sea Nunca me había acabado Un templo En un episodio Hada catorce Y sí Nos falta una hada Que ya la vi Nos falta una hada Que ya la vi ¿Ya la vieron? Aquí está la última hada Y Y Esta música es épica Hadas extraviadas Has completado Has completado Todas las hadas Extraviadas Entonces Aquí Es algo de conocimiento Esta parte Ustedes Se quitan la máscara Y le pegan Ese switch Y pum Se va a quitar el fuego No es gran ciencia Esto Se ponen otra vez La máscara Deku Este Aquí Ustedes van a Batallar Un poquito Con estas Cosas Esas Verdes O Andaranjadas Que se ven ahí Estas Estas Cosas Estas Pero si Las matan Así como yo No van a tener Ni el mínimo Problema Entonces No Es O sea Es como No sé Ya terminan Este templo En este episodio No En el próximo Episodio Vamos a terminar El templo De La Catarata Así que Comenten Suscríbanse Y carifiquen Este video Si o sea Nunca me había acabado Un templo En un episodio Y yo Los veré En el próximo Video Suscríbanse Para que les lleguen Los videos A usar la calidad De su hogar Adiós Adiós